Solo me encontraba sin ti Mis lágrimas brotaban sin fin El dolor no me dejaba dormir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, vuelve, Señor, a mí Oh, vuelve, rescátame de mí Oh, vuelve, Señor, a mí Oh, vuelve Oh, vuelve Oh, vuelve Oh, vuelve ¿Quién me sacó del pozo Tú viste mi corazón Tú viste mi interior Tú viste lo que yo soy Y me amaste Tú viste mi corazón Tú viste mi interior Tú viste lo que yo soy Me amaste Me amaste Me amaste Quiero más de ti Quiero más de ti Anhelo más de ti Tu amor, oro, tú das Mis heridas abiertas Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Anhelo más de ti Tú no curo, tú das Mis heridas abiertas Tú no curo, tú das